Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a continuar con el tutorial de implementación del método de bisección, el tutorial 1B. En este tutorial vamos a hacer alguna modificación sobre el programa que ya hicimos en el tutorial 1A, donde utilizamos lo que es la herencia de Java, y nos ayudó a que la función en la cual estábamos evaluando el método de bisección, pues no tuviéramos que modificar la clase donde está definido el método, sino más bien dejarle la responsabilidad al método que hereda la clase de bisección, y ahí es donde hacíamos las modificaciones. Bueno, esa es una manera de resolver el problema de estar cambiando la definición del método, la definición de la función matemática en la cual se quiere encontrar la raíz. Vamos a utilizar ahora otra forma, otra manera de poder hacer estas modificaciones, y ahora lo vamos a hacer mediante la implementación de una interfase. Entonces vamos a crear una interfase para que podamos definir una clase que implementa esta interfase, y mediante esta implementación modificar también lo que es la función. Es otra forma de resolver el problema, es una forma un poco más conveniente, más recomendable, porque con esta forma podemos extender lo que es la funcionalidad de la clase, sobre todo para los métodos numéricos, porque en la mayoría o en muchos de los métodos numéricos se evalúan funciones, entonces es importante, es recomendable tener una clase que defina esta función, y estarle implementando otros tipos de métodos en esta clase que nos van a ayudar a resolver los métodos numéricos, como es por ejemplo, se me ocurre la gráfica de esta función, evaluarla en un punto, o evaluarla en dos puntos, poder hacer la exportación de algunos datos, o la importación de algunos datos, podemos hacer varias cosas. Entonces lo que nos conviene es crear una clase de la función para que podamos estar implementando todos estos métodos a esta clase, entonces tendríamos que hacerla de forma separada. Para lograr esto es recomendable utilizar lo que es la interfase, porque de esta manera todas aquellas clases que implementen esta interfase están obligadas a definir los métodos que se declaran en esta interfase. Entonces vamos a crear la interfase de primera instancia. Ok, vamos a crear un paquete para que esté ordenado nuestro código, vamos a crear primero un paquete, y ahí vamos a colocar las interfaces. En este caso vamos a crear una interfase que nos ayude a implementar la definición de una función en matemáticas. Vamos a crear entonces un paquete, vamos a llamarle igual métodos numéricos, punto común, porque pues esta interfase y las clases que definamos de esta interfase se van a utilizar en otros métodos numéricos, por eso le estoy llamando común, porque va a ser un área común donde todos los programas que, las clases que definamos en este paquete, las vamos a reutilizar en otros lados. Ya que tenemos el paquete, vamos ahora a crear la interfase. En la interfase vamos a ponerle como nombre y de interfase función. Y función va a ser el nombre de nuestra interfase y va a estar colocado en el paquete métodos numéricos punto común. Vamos aquí a terminar y este sería el código de la interfase. Entonces en la definición de esta interfase vamos a decir que requerimos que se declare un método de las clases que hagan la implementación de esta interfase, un método que regrese un doble y que se llame eval de evaluar, para que nos ayude este método a evaluar la función en un punto dado. Este método va a recibir un argumento de tipo doble y eso es todo lo que vamos a pedir que se declare en esta interfase. Formateamos un poco el código, lo guardamos, ok. Ahora vamos a definir una clase que implemente esta interfase. Esta clase la podemos definir en una clase separada o en la misma clase donde definimos, por ejemplo aquí, la clase de bisección test, esta sería la clase pública, podemos crear otra clase aquí dentro también, no puede ser pública, dado que solamente una clase es pública dentro de un mismo chivo. Entonces vamos a declarar aquí una clase que sea una clase que se va a llamar deffunción, indicando que vamos a definir la función y va a implementar la interfase que acabamos de construir que se llama ifunción, ok. Entonces aquí definimos la función, perdón, definimos la clase que implementa la interfase ifunción, aquí está marcando un problema porque esta definición de la interfase función está en otro paquete distinto al que estamos nosotros programando, el que estamos programando actualmente se llama métodos numéricos punto raíces y la definición de la interfase está en otro paquete. Bueno, aquí NetBeans nos ayuda a hacer la referencia a ese otro paquete, presionamos Alt-Enter, nos aparecen las opciones para resolver el problema, seleccionamos AddImport forMetodosNuméricos.com.boon.ifunción, de esta manera ya está aquí importado el paquete, luego nos pide que obviamente implementemos lo que es la definición del método, presionamos otra vez Alt-Enter, nos dice implementar todos los métodos abstractos, que en este caso nada más es el método de evaluación de la función. Ok, aquí vamos a definir la función matemática, que sería return, vamos a poner nuestra función que hemos estado utilizando en los otros tutoriales, x por x menos 2, esta se puede cambiar por la que ustedes requieran encontrar la raíz, y aquí ya estaría implementada esta clase, que implementa la interfase y función, y aquí está definido también el método Eval, que es el que nos va a ayudar a evaluar la función. Muy bien, este es un arreglo que acabamos de hacer aquí en bissección test, todavía faltan otros cambios que requerimos hacer, vamos ahora a regresarnos a bissección, al método de bissección, y aquí vamos a hacer otros cambios, si están ustedes viendo este tutorial por primera vez, les recomiendo que revisen desde el tutorial 1, el 1A, para que podamos ir siguiendo todos los cambios, que sean del código que hemos construido desde el tutorial 1, entonces, aquí vamos a borrar este método abstracto, vamos a cambiar también esta declaración de la clase, ya no es una clase abstracta, sino que ahora vamos a declarar un atributo, que va a ser de tipo de la interfase y función, y función, vamos a llamarle f, recuerden que esta interfase, tiene definido un método, que va a evaluar la función, ok, vamos a resolver primero el problema que nos indica aquí, que es que no conoce esa interfase, dado que no hemos hecho la importación del paquete, con add enter, me muestra las opciones, le digo que importe este paquete, ya está importado, ya conoce la interfase, y ahora dice que f necesitamos indicarle que método es el que va a utilizar ahí, que es eval, entonces vamos a cambiar todas las referencias de f, por f.eval, que es el que va a evaluar la función, recuerden que esto, esto lo vamos a definir cuando creemos la clase, ya está creada la clase en la otra clase de bisección test, y aquí nos haremos la llamada de lo que nos regrese, esto es lo conveniente, de que no necesitamos conocer cuál es la definición de la función en este momento, sino simplemente cuando lo construyamos, pues lo vamos a pasar el resultado, muy bien, entonces aquí está declarado este atributo, f de tipo de la interfase y función, vamos a requerir entonces también hacer la conexión a este parámetro, y lo vamos a pasar mediante el constructor, vamos a crear el constructor public, bisección, y vamos a pasarle un argumento que sea de tipo y función, que es el de la interfase, vamos a llamar función, y aquí vamos a pasarle a f igual a función, que es el argumento que estamos recibiendo, formateamos un poco, guardamos los cambios, y ahora nos regresamos por último a bisección test, donde vamos a hacer otros cambios, aquí ya no requerimos hacer la extensión de esta clase, sino que ahora vamos a construir nuestro objeto bisección, pero pasándole, en este caso, la clase que acabamos de construir aquí abajo, que se llama def función, entonces aquí vamos a ponerle, que nos vamos a pasar un objeto de tipo def función, que implementa la interfase, y tiene definido lo que es la definición de la función eval, que es el que se va a utilizar en el lado del método numérico, esto tampoco lo requerimos, dado que ya no estamos haciendo la herencia de la clase bisección, entonces lo borramos aquí, ya queda creado nuestra clase, lo guardamos, lo corremos, shift F6, y aquí tenemos el resultado, esto lo podemos cambiar por otro valor, y sigue funcionando nuestra función, y eso es todo en este tutorial, espero que les haya sido de utilidad, y nos vemos en el siguiente tutorial, donde vamos a seguir haciéndole cambios a esta definición, porque todavía no me acaba de convencer, el que tengamos que cambiar el código, vamos a tener que construir algo, para que pasemos este argumento, y que sea una entrada del propio usuario, y ya no tener que cambiar para nada el código, nos vamos a apoyar de otras herramientas, entonces les recomiendo, que sigan con el siguiente tutorial, que sería el 1C, bueno hasta luego, que les vaya muy bien.